Tras un periodo de amenazas, sanciones y ataques personales e incluso después de que anunciara que cancelaba la reunión, el presidente de Estados Unidos concretó la cita con Kim Jong-un en Singapur. Tras el encuentro, Trump dijo que tiene una buena relación con el líder norcoreano. Pero no todo fue miel sobre hojuelas en lo que se refiere a sus relaciones internacionales. El resultado de su paso por la cumbre del G7 fue muy diferente. Esto es parte del resumen que preparamos en el Noticia Mundo de esta semana. Nos vemos acá por nuestro canal Centro Americano de Noticias, CB24.